Este es Mario grabando Una cosa ahí ¡Mangrena! ¡Vengo Magrena! ¡Pullones! Me salen muy bien las canciones Es un buen productor ¡Sigue! ¡Sigue! Estas son las manos de nuestro productor Su cara no puede ser grabada Porque no quería ¡Aguela! ¡Oye! ¡Hito coche, moto! ¿Sí te vale? Este es ¡Ah!